¡Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Servo en Argentina! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra sección de regalos que bueno, les pido mil disculpas por no haberlo podido subir el lunes, es que bueno, en realidad me arrepentí y no la voy a regalar, me la voy a quedar yo No, mentira, mentira, sí la vamos a regalar y en el vídeo este vamos a anunciar el ganador, en este caso es una ganadora y felicitaciones a ella Jennifer Diana de la provincia de Buenos Aires de Berazateguil, se lo vamos a estar enviando, nos vamos a estar comunicando con la ganadora mientras se vaya subiendo este vídeo para ver cómo se lo hacemos llegar, así que obviamente les doy las muchísimas gracias a todos por participar Saben que esto se elige al primero que sale, o sea, en realidad no hay nada arreglado, ni nada, nunca, jamás, así que jamás piensen eso Pero bueno, participaron más de mil personas si no me equivoco y bueno, el regalo era uno solo y el ganador uno solo Así que por favor les pido a aquellos que no ganaron que no me lleguen en el vídeo de la manito para abajo No se preocupen que bueno, yo la semana que viene ahora voy a estar yendo a Chile, al país vecino y bueno, allí tal vez compre algunas cositas, estoy pensado, en realidad no voy para eso pero bueno, si me queda algo de plata voy a estar comprando algo seguro, así que después que vuelva de mi viaje de Chile seguramente vamos a estar regalando algo, así que estén atentos porque esto no se termina esto tiene para rato, así que de a poco vamos a ir regalando cositas, así que estén atentos y sigan participando Muchísimas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chau chau!